El alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente de la asociación Asodown Chiclana, Sebastián Marín, han firmado un convenio de colaboración a través del cual el Ayuntamiento, interesado en el apoyo a los asuntos sociales de la localidad y en especial a la producción de colectivos que impulsan la integración social, contribuirá a subvencionar a Asodown Chiclana para llevar a cabo los talleres ocupacionales del proyecto de aprendizaje para la inserción, con un total de 25.000 euros. De esta forma, el Ayuntamiento colabora para que personas con síndrome de Down puedan lograr la inserción sociolaboral. Para ello, se incentiva la construcción de proyectos que formen y busquen empleo de calidad a esas personas, siendo ello el ámbito exclusivo de este convenio. Durante la firma, el alcalde ha señalado que se trata de un convenio muy importante de 25.000 euros que sale de los fondos que tiene la ciudad y que se destinan a la integración social de estos jóvenes con síndrome de Down y otras disminuciones psíquicas. Asodown es una asociación con sede en el Campito, donde hace un par de meses se visitaron las nuevas instalaciones, tras las obras de ampliación que se han llevado a cabo. El primer edil ha afirmado que este dinero que pone el pueblo de Chiclana para Asodown es fundamental para que pueda hacer las actividades previstas y, además, con la ampliación realizada, va a tener unas instalaciones muy buenas para poder seguir creciendo en cuanto a la integración a través de la educación. Sebastián Marín ha agradecido al alcalde y al delegado municipal de Servicios Sociales su implicación con la asociación y ha resaltado que la asociación solo tiene como recursos económicos las cuotas que pagan los padres y la ayuda que aporta el ayuntamiento, porque no tiene nada por parte de la Junta o el Estado. Bien, pues hemos firmado un convenio con la asociación Síndrome de Down. Yo creo que es un convenio muy importante de 25.000 euros que salen de todos los fondos de los recursos que tiene la ciudad y que se destina a un fin tan importante como es la integración social, fundamentalmente de los niños, que ya no están niños, de síndrome de Down y también algunas afecciones psíquicas, disminución psíquica, de una asociación que tiene su sede en el Campito, que hace cosa de un par de meses estuvimos por allí con unas ampliaciones, pero, como estábamos hablando hace un momento, que hay una labor allí educacional muy importante, pero la mayor de todo es que la cara de ellos y de ellas y la cara de los padres es el mejor reflejo que podemos mostrar del trabajo que se hace, porque al final es la cara, ¿verdad?, la cara de la felicidad de todos los niños que están allí y niñas del trabajo que se viene haciendo. Este dinero que pone el pueblo de Chiclana para ellos es un dinero fundamental para que puedan hacer sus actividades y, con la ampliación que también hicimos, van a tener ya unas instalaciones muy buenas, muy buenas, muy buenas, para poder seguir creciendo en eso que es su labor principal, la integración en la educación, a través de la educación, y fundamentalmente desde ahí el mejor camino hacia la felicidad de todos ellos, que cuando van a la sede, cuando van al cole y al Campito, pues están muy contentos, muy felices de los ratos que echan entre ellos. Así que creo que es una buena labor que hacemos con estos recursos públicos para ayudar a los padres y madres y niños y niñas en general, en una labor que este ayuntamiento creo que se significa enormemente, no solamente con este colectivo, sino con otros colectivos, porque me parece que la labor que llevamos desde servicios sociales adelante, con todo lo que Francis lleva para adelante, es una labor muy importante de colaboración social y, en este caso, remarcar la integración social. Quiero hacer constar de que la asociación, los únicos recursos que tiene son las cuotas de los socios, que lo pagamos los padres, lo que pagamos los padres y los recursos que nos aporta el ayuntamiento, que no tenemos ningún recurso ni por la Junta de Andalucía ni por España, vamos, ni nacional, solamente tenemos esos recursos. Entonces, tenemos seis trabajadores y ahora, pues, la cosa está un poquito más apretada por lo nuevo que tenemos, la pandemia, que hay que comprar mascarilla para los niños, que las pone a sodar, hay que comprar gel, las alfombras que se han puesto en la entrada, ahora se ha comprado uno de estos para renovar el aire, uno… Sí, sí. Tendríamos que oponerle a los padres la cuota más alta o tendríamos que buscar recursos por otro lado, porque es que no hay otro recurso de momento que tengamos. Así que, gracias al ayuntamiento, que por lo menos tenemos ese recurso. Tenemos seis trabajadores y todos los meses tienen que cobrar, y la seguridad social de los trabajadores, en fin, que está todo en regla.